El partido del Barça y especialmente de Robert Lewandowski en la primera jornada de la Liga de Campeones fue sin duda una exhibición de fútbol. Al polaco se le caen los goles y es justamente lo que necesitaba el Barcelona en su delantera, un jugador que no perdone de cara a la portería. En 5 partidos de lo que va de temporada Lewandowski ha marcado 8 goles, 5 en Liga y 3 en la primera jornada de Champions League. Además de ayudar para la victoria del Barcelona, Lewandowski superó a Benzema en la tabla de máximos goleadores históricos de la Champions, sumando 89 goles y poniéndose en el tercer lugar solo por debajo de Cristiano y de Leo Messi. Nunca nadie en la historia del Barcelona había marcado tantos goles en sus primeros partidos. El polaco no sabe lo que es periodo de adaptación, juega en el Barcelona como si lo hubiera hecho toda la vida. Una actuación memorable en el 5-1 del Barcelona ante el Victoria Pilsen que desató la locura en el Camp Nou que la afición se rendía de esta manera ante su nueva estrella. La afición estaba desatada con la actuación de Lewandowski, un jugador diferente que hace las cosas más fáciles para el Barça. El polaco salió con las manos llenas del Camp Nou, en una mano el premio al mejor jugador del partido y en la otra el balón que se ganó por su triplete. Unas imágenes que no se vieron por TV en una noche inolvidable para el polaco que ya avisaba que están listos para enfrentar al Bayern Múnich. Me siento genial. La Champions siempre es algo especial. Es diferente. Ahora para nosotros es importante seguir centrados y seguir con hambre de más. Tenemos que intentar meter cuantos más goles mejor. Ganar los partidos para nosotros es muy importante demostrar que seguimos aquí. Aún no pienso en el partido ante el Bayern, aún quedan días. Seguro que va a ser un partido muy complicado, pero estamos preparados. En cuanto a comparaciones, Xavi lo tiene claro. Lewandowski es de los mejores delanteros del mundo. Bueno, si no es el mejor, estará con Benzema a los dos mejores. Así que es así. No veo... También está Haaland, está claro, pero es un espectáculo tenerle en el equipo. Situándolo junto a Benzema como mejor delantero del momento. De esta forma Xavi contesta la gran pregunta, quien parece tenerlo muy claro. Bueno, si no es el mejor, estará con Benzema a los dos mejores.